Creo que era de un cliente que decía que él había empezado a ir al bar desde que empezaron con el tema del traslado de los restos de Franco y tal. ¿Sí que has notado algo más de cambio a raíz de este asunto? Hombre, nosotros siempre hemos tenido gente, pero a raíz de que lo están moviendo, pues sí se ha notado un poco más de movimiento. Sobre todo la juventud. La juventud ahora se está movilizando mucho a raíz de esto. Se mueve mucho. ¿Gente joven? ¿Gente que no ha conocido, digamos, en propia carne? Sí, estoy hablando de chavales de 16, 17 años, incluso más jóvenes. Pero Eladio, tú también eres alguien joven, tú eres una persona joven. ¿Tú no creo que convivieses muchos años en la época de Franco? Yo, cuando yo nací, yo nací en julio y Franco murió en noviembre. Pero te voy a decir una cosa, fueron los... Los mejores meses de tu vida. Eso es, los cuatro mejores meses de tu vida. Yo soy del 75. ¿Has mamado ese amor, esa pasión por Franco, por la patria? Sí, sí, yo siempre he estado rodeada de gente que le ha gustado esto, siempre. Abuelos, primos, gente del pueblo, siempre. Y de ahí me viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!